En You no te pierdas nada. Esas tazas que has ido acumulando en tu habitación y el día que las quieras devolver todas a la cocina, te vas a tener que pedir el día en el curro de Vodafone You en Europa FM. Eso no le pasa a todos. Eso no le pasa a todo el mundo, pero bueno, yo confío en que esto es muy Bezos. Cuando hicimos el You en cuarentena y estábamos haciendo online, llegó un momento en que pactamos todos poner fondos croma porque la casa de Bezos era absolutamente imposible. O sea, el fondo de la habitación iban a como apareciendo cosas. Era diógenes. No, no. Más que si era diógenes. O sea, era el primo cutre de diógenes. Y ahora vamos con nuestro invitado de hoy, uno de los mayores exponentes del flamencotón. Nos lo va a explicar muy clarito Daviles de Novelda. ¿Qué tal? Bueno, Daviles, lo primero lo tengo que decir, tío. Me encanta tu nombre. Es que te pareces como la aristocracia del rap, ¿sabes? Como Daviles de Novelda. Es muy guay. Ilustrísimo señor. Ilustrísimo señor don Daviles de Novelda. ¿Le vas a pasar luego a tus hijos el título nobiliario? A un juego luego saldrá el Daviles Junior o la Davila, si sale el chica, no sé. La Davila. La Davila me gusta. Muy guay. Claro que sí. Oye, háblanos del flamencotón, que en realidad es un concepto, digamos, que lo estás como sacando a la calle y que es una fusión que a mí me molaría mucho que flamencotón fuera fusión de flamas y melocotones, ¿sabes? Como prender fruta en llamas. Sí, creo que es eso. Ahora te lo explica, pero... Al final es como eso, al final es como una macedonia, es algo fusionado, flamenco, reggaetón, rap, trap, de todo, mezclado. Un cocido, como suelo decir yo muchas veces. Cocido musical. Me gusta mucho. Oye, porque suena que alimenta. Un cucharito de flow, tío. Claro, ahí con su alineadito de flow. Y oye, el flamencotón es lo que tú dices, ¿no? Que lo estás reventando ahora. Y alguna vez, Daviles, te has encontrado con algún fan o alguna fan que te haya sorprendido, en plan, pues yo qué sé, una señora de 80 años o uno de los heavys de Gran Vía que de repente te haya dicho, ay, tío, me flipas tu rollo. Eso sí que sería flipante. Claro, algo así, ¿no? Me he encontrado con muchos tipos de fans, ¿no? Me he encontrado con la típica loca que... Eso que estás cantando, le tocas con la mano y una vez se me desmayó, una vez vi cómo se le ponía el ojo blanco y se caía para atrás. Ahí va. O sea, provocas desmayos. Provoco desmayos. A ese nivel de locura. Un poco nervioso sí que estaba, pero he aguantado. Madre mía. ¿Y tienes así alguna otra cosa? ¿Te tiran, por ejemplo, cosas en el escenario, en los directos, cuando estás en concierto? Alguna vez me han tirado alguna que otra braquilla. Hay que decirlo. Si me ha preguntado hay que decirlo, ¿no? Bueno, claro. Pero eso, ¿qué le voy a hacer? Oye, va, has sacado esto que está sonando ahora, que es normal que se lo crea. Y tenemos un trocito del vídeo. ¿Te parece si lo ponemos? Vamos a darle, vamos, vamos. Vamos allá. Me encanta verte, mami, cómo me ronea. ¿Qué es lo que se ha creído? ¿Qué se ha creído? ¿Qué se ha creído? No, entonces, estamos hablando de una piada. Claro, exactamente. Tiene razón. Tiene razón, se lo creo con razón. Le pasa y lo sabe. Claro. ¿Es tu casa? Eso, ojalá. Ojalá. O sea, me imaginaba. Claro, ¿cómo localizáis esto? ¿Qué ponéis? ¿Casoplón en Google? Y a ver qué sale. Lo que salga. Casa de videoclip. Oye, me dicen, aquí voy a grabar videoclip y ahí que me voy. Y yo cuando voy a la casa, digo, sí que es mi casa, pero la de mi sueño. Claro, es tu casa de tus sueños. La de mi sueño. Hombre, la verdad es que estás ahí soñando con más gente, porque tienes ahí muchos colegas. Sí, hombre, ahí está. Es el VFV, King Levy. Bueno, cuéntame, ¿esto cómo te lo organizas? Pues ellos son como mis hermanos. Ellos son, vamos, en el género musical nuestro, como es algo nuevo, que hemos empezado todo ahora y estamos pegando todo el boom, pues al final lo hemos conocido todos y nos llevamos todos muy bien. Lo mal para mí es Gloria, lo conozco antes de que saliera la tele y por eso siempre hemos sido muy unidos. El Rafa también lo conocí, que el chavalico ha salido hace un añico por ahí o dos y como hermano. Vamos, el King Levy, pues lo mismo. Son todos, al final somos una familia aquí. Joder, qué guay, pero en todas las familias siempre hay alguien que está, la tieta esta, que dices, uf, que mejor que no venga la cena, ¿no? No hay nadie dentro del flamencotón que digas, a este Padre Idioclim no lo llamamos, tío, qué muros. No, no, no. La reunión familiar que tenemos esta tarde no lo llaman. Siempre, siempre hay alguien en la familia que, joder, macho, que turra, te mete, ¿no? Oye, Omar estuvo aquí y hablamos de que le criticaban por no usar autotúnel, porque claro, él canta bien ya. Claro. Claro, que es una maldición en el trap. Y es como, ¿de qué vienes aquí? Que nos habíamos inventado una cosa para la que no hacía falta cantar bien, a cantar bien. A ti te han criticado también, tío. Sí, el autotúnel está muy criticado, pero lo que la gente no sabe es que piensan que el autotúnel es magia. El autotúnel no es magia, el autotúnel, si tú no sabes cantar, el autotúnel no te hace nada. Sí, pero a él le criticaban por no usarlo. ¿Por no usarlo? Por no usarlo. Bueno, eso nunca lo he visto, ¿eh? A cantar sin autotúnel y que le echaban la bronca, en plan, tío, no eres trapero, de verdad. ¡Fua! Eso para mí es nuevo, ¿eh? Tú te llevas el autotúnel a todos lados. Yo, bueno, yo un poquito, yo me llevo una miqueta, como hicimos en Valencia. Hombre, no sé si te llevas también todos los instrumentos que sabes tocar, porque yo he flipado mucho con la documentación. Aquí me dicen que con siete años tu padre te regala una guitarra, ¿correcto? Exacto. Y que te vienes arriba con la música y que sabes tocar un montón de cosas, cuéntanos. Sí, sí. Bueno, pues yo, eso, yo la música la llevo de con todo. Me gusta tocar todo tipo de instrumentos, el que sepa tocar, ¿no? Y al final los conciertos… Pero que le doy a la batería, la guitarra… Sí, le doy a todo un poco, no soy un máquina, pero me defiendo un poco con todo, ¿no? Pero los conciertos, como lo que llevamos al final en música electrónica, no se ha dado el momento aún de hacer eso. Claro, no te has sentado, claro, de repente en un concierto decir, tío, aquí me meto un solito de guitarra, aquí me sacáis un cajón… Íntimo, ¿no? De que te quedas solo en el escenario, te ponen un foquito y sacas la guitarra española. De hecho, este año en la gira… Si se desmaya, se vuelve a desmayar, te lo digo. O sea, la vuelves a desmayar. De hecho, este año con la gira queríamos hacer algo con un solo de guitarra y tal, pero como ya ha venido aquí la cuarentena esta, que no ha partido a todos… Y la gira va a ser íntima, ya te lo digo. Va a ser íntima. Íntima, pero en mi casa ahí, eso digo. ¿Cómo te manejas tú con la cuarentena? ¿Para los directos, para la música? ¿Cómo lo llevas? Juego mucho a la Play. El consuelo, ¿no? El consuelo de la Play. Y tengo mis jugueticos en la casa para grabarme yo mis cosillas allí, mis pruebas. No tengo un estudio profesional, pero tengo ahí para hacerme mis cosillas. Claro, porque es muy complicado quedar con los colegas a cantar por Zoom. Porque claro, hay un delay ahí. No se puede. Y claro, ¿los conciertos cómo lo estás manejando? ¿Sigues haciendo directos? ¿Lo has parado ahora un poco? Ahora mismo estamos más paraíso, estamos en paro. Porque a los promotores no les dejan tampoco salir a poder ganarse la vida. Estamos en una situación mala. Pero bueno, Dios proveerá, como dicen, ¿no? Y a ver si el año que viene, o cuanto antes mejor, ¿no? Empezamos ya a girar por ahí. Sí, tío. ¿Tienes ganas de volver a pista? Tengo muchas ganas, muchas ganas. ¿Qué te gusta más? ¿Estar en el estudio creando o estar en el escenario en el directo? A ver, depende. O sea, el estudio es como entre semana y luego el fin de semana yo necesito… Necesita desmayo. Necesito ver a la gente desmayándose. En el estudio ha pasado que del temazo que has sacado se ha desmayado el productor. Como de madre mía de… Nuevo reto, es desmayar al productor. Eso hay que hacerlo. Hay que lograrlo. Hombre, en algún estudio alguna vez hay algún desmayo porque de repente se hace alguna cosa y no se ventila bien. Sí, he oído historias de que hay gente que se desmaya. Que se alarga la grabación y… Salen por ahí fumaditas blancas y de repente, claro, desmayitos. Pero oye, ¿tú tienes solamente… ¿Tienes 21 o 22? Tengo 21. 21 añitos de nada. Tío, tú ya lo tienes clarísimo. Tus colegas, porque claro, supongo que tú seguirás teniendo tu pandilla de toda la vida. Y tendrás muchos colegas de 20, de tu edad, ¿no? 20, 21, 22, que estén buscándose la vida. ¿Tú hablas mucho con ellos de esto? Porque tú lo tienes todo súper encaminado. Sí, sí, sí. Lo que es que yo siempre me he juntado también con gente mayor que yo. Y al final, pues, me dicen todo el mundo que tengo una mente más madura que no coordina con mi edad, ¿no? Pero que sí, también tengo mis colegas de mi edad que están más a su gola, que sí llevan su trabajillo y su rollo. Claro, ¿y alguno no te ha dicho alguna vez, tío, yo que sé, déjame ahí hacerte unos coritos, ¿sabes? O qué te cuesta. Subirse al carro todo. Claro, ¿no? ¿Se te ha subido alguien al carro hablando en plata, como ha dicho Alberto? Exacto. Tengo un primo por ahí que le estoy grabando yo, se llama El de la Fragua, que muy pronto van a salir canciones nuevas suyas y tal, que sí que me está metiendo caña. O sea, todos los días, oye, grábame, tío, grábame y esto, lo otro, y no para de pegarme puntaica. Como sabe que estoy parada, que no hago conciertos, pues quiere desmayar a la gente también. Aprovecha, ¿no? Y oye, supongo que ahora, claro, cuesta más salir, pero también cuando salís por la noche, claro, tus colegas saben que les va bien. Y no hay una de estas de, bueno, tío, Daviles, esta pagas tú, ¿no? Invítate un poco. Sí, la verdad que sí, hay unas cuantas de esas. Hay unas cuantas. ¿Tienes alguna excusa estrella? ¿Tienes algún truco de estos de voy al baño y coges el abrigo y te piras? ¿Tienes algún truco para evitar ahí pasarte de invitar? Yo siempre digo, no tengo un duro, y me voy. No tengo un duro. No me he bajado, la verdad. Llego tarjeta y aquí no aceptan. Oye, Daviles, tú has empezado, claro, con siete años ya estabas dándole al tema de la música, lo artístico. ¿Tú ves estos programas como de chavales artistas? Tipo, pues, La Voz Kids, Euro Junior, todo ese rollo. ¿Te mola? ¿Te habría gustado participar en uno de esos? Sí, la verdad que yo cuando lo veía, a mí me gustaba mucho La Voz. Cuando salió el Raúl Esvalilla, o sea, me gustaban mucho esos programas. Yo quería ir, pero no encontraba el medio de cómo entrar por ahí. Al final, con el YouTube y todas estas cosas, al final lo hemos metido por otro lado. ¿Y en qué momento lo de la fusión del flamenco y el reggaetón te diste cuenta que eso funcionaba bien? Bueno, yo realmente primero era más raperillo, más que reggaetonero. Entonces yo como vengo del flamenco de toda la vida y luego el rap con mis amigos, que escuché el rap por mis amigos, pues entonces era algo que me gustaba mucho fusionarlo. Cuando escuchaba Hace, que era el primero que fusionaba el flamenco con el rap y tal. Entonces al final luego mi hermano mayor era más reggaetonero. Y me quería meter el reggaeton en la cabeza y al final me lo metió en la cabeza y me gustaba el reggaeton. Y al final ha sido, la fusión que tengo es lo que he escuchado todo en mi vida. La fusión vino de que tu hermano estaba escuchando reggaeton y tú rap y se me juntó ahí. Me juntaba en la casa, ¿no? Claro, claro. Me juntaba en la casa y dijiste, hostia, pues no suena mal mezclado eso. Claro, porque en tu casa siempre ha habido mucho ambiente musical, porque tu padre es muy aficionado a la música. ¿Sois de esas familias que en Nochebuena tienen que llamar a los vecinos en plan, tío, que son las 7 ya aflojas la cara? Los vecinos llamaban antes, ahora ya no. ¿Llamaban para quejarse o para pedir canciones? De oye… Antes se llamaban para quejarse, ahora vienen y se desmayan. No, pero… Pero sí, nosotros, mi familia, al final yo siempre aprendí música también en el culto. Mi padre era pastor evangélico y nosotros hemos tocado ahí en el culto. Cuando no era el cajón era la guitarra, cuando no era la guitarra era las concas, cuando no era el piano. Y entre todos tocábamos todo y cantábamos allí. Claro, o sea, para ti la música forma parte de algo súper cotidiano, es parte de tu vida y siempre lo has tenido ahí súper integrado. Exactamente. Y si en algún momento, por lo que sea, yo qué sé, te cansarás de la música o tienes como un plan B, en plan, tío, si la música, por lo que sea, no me funciona… Gamer. Me dedico a esto. Gamer, ¿te mola? Gamer, sería gamer, yo creo que sí. Ahí lo tienes. Gamer, ¿a qué le das? Yo lo he metido al GTA, al Fall Wings, este nuevo que ha salido. No sé, un poco de todo. Ahora me he comprado el Marvel este de Los Vengadores. Un poco viciado a todo, a lo que salga. Bueno, pues nada, tú sigues entrenando, claro, que además para eso la cuarentena viene muy bien, para entrenar para lo de gamer. Y oye, no quiero que nos despidamos sin poner el temazo que sacaste hace poco también, que se llama Dime, cómelo. Siento que contigo puedo volar, todo lo malo puedo borrar, yo soy tu negro y tú eres mi llama. Siento, todo tu cuerpo voy a devorar, toda mi vida te voy a dar, y hasta la muerte te voy a amar. Hasta la muerte voy a amarte, esta noche te recojo que nos vamos por otra parte. Solo confío en mí, que yo en mi vida voy a darte mi alma. Madre mía, hasta la muerte voy a amarte. ¿Alguna vez te ha pasado que luego has dicho, hostia, pues luego al final la mea hasta febrero y ya en marzo se me fue, ¿eh? Que tampoco, igual me he flipado con esto. Me viene arriba. Bueno, son cosas que se dicen las canciones. Si no, las canciones son como la política, que luego no hay por qué cumplirlo, tampoco hay que… Oye, Daviles, me encanta que estés aquí en el programa y cuando hagas el próximo temazo, vente por aquí y nos lo cuentas, ¿vale? Venga, vale. Bueno, o cuando te hagas gamer, que también tenemos el YouGamers de Maya. También, también. Oye, te pinchamos ahí como colabando. Sí, 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 yo encantado. Pues un putazo y larga vida al flamencotón, claro que sí. Seguimos el You, no te pierdas nada. Gracias.